La tunadilla escénica de Blas de la Serna y de otros compositores surge como una reacción a las influencias extranjeras en la música lírica española. Se trata de un género lírico muy particular que encontraba su lugar en los descansos o en los intermedios de las comedias que se representaban en los corrales de la época. Me parece realmente contemporánea por los efectos, por cómo trata la orquesta, cómo funcionan todos los instrumentos, armónica, rítmica, melódicamente. Es realmente sorprendente la vigencia tan actual que tiene esta música. Nos parece muy interesante el coger el espíritu general de la obra y hacer un elemento espacial que con muy ligeras cosas nos sirviera para todo. Es un género lleno de pasión, de vida, de ingenio, en el que reina principalmente la figura de la tonadillera, que es el personaje paradigmático de este género. No es a lo mejor un tipo de papel al que estamos tan acostumbrados cuando vienes de cantar Belcanto, y es otro estilo totalmente diferente, pero ayuda mucho, que tiene mucha importancia la parte actoral. Aquí el reto añadido es el haber rescatado una partitura de la que hoy en día no hay ninguna referencia. La actitud que haya un blanco le echando. Tiene que pagar, tiene que pagar. Tenemos la suerte de contar con Aronza Pico en la parte musical, que es un guía fantástico. La puesta en escena intenta recoger ese mundo de gracia y de talento, que es el mundo de la tonadilla escénica. La orquesta se incluye dentro del espacio, es parte de la escenografía. Van a formar parte de la acción también, es decir, hay una intención clara de que todo esté absolutamente dentro de un mismo contenedor. Nuestra propuesta escénica se enfrenta al reto de reunir en un solo programa tres tonadillas muy paradigmáticas de Blas de la Serna. La España antigua, el Xochantre y su hija, y la España moderna. La joya de la corona de la trilogía, por decirlo de alguna manera, es el Xochantre y su hija. El público se va a encontrar un espectáculo compacto, no tres tonadillas por separado. Y además podrá disfrutar del enorme talento de tres intérpretes españoles maravillosos, como son Ruth Iniesta, Manuel Mas y Juan Manuel Padrón. Un buen puñado de buenos ingredientes para poder crear este cóctel.